Con su permiso, diputado presidente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 la cultura maya. Esto como resultado de un desarrollo significativo, pues la misma ha comprendido gran avance respecto a sus realizaciones científicas, artísticas, técnicas y sociales, logrando con ello un desarrollo significativo en la cultura y aún más dentro de los núcleos de la sociedad. Pese a toda esa organización estructural, política y social, la cultura maya padeció una de las luchas sociales más encarnizadas y longevas en la historia de nuestro país, la comúnmente llamada Guerra de Castas, conocida también como Guerra Social Maya. Fue un movimiento social que los nativos mayas del sur y oriente de Yucatán iniciaron el 30 de julio de 1847. Dicha guerra costó la vida de muchos mayas, terminando oficialmente en 1901 con la ocupación de la capital maya de Chan Santa Cruz por parte de las tropas del ejército mexicano. Ante estos hechos históricos y dada la importancia que representa la cultura maya para nuestra entidad, surge la necesidad de impulsar y enaltecer a los antepasados que nos dieron origen e identidad. Y de la misma forma, fortalecer el patrimonio cultural tangible e intangible de nuestra cultura maya. Por tal motivo, los suscritos diputados proponemos en la presente iniciativa de decreto se instituyan los días 26, 27, 28, 29 y 30 del mes de julio para conmemorar la Guerra de Castas, como tradicionalmente se festeja. Estas fechas deben ser conmemoradas con relevancia. festejando nuestra identidad y recordando al pueblo que se levantó en armas en la lucha por el reconocimiento por sus derechos humanos en busca de una civilización más justa y sin discriminación social. Es necesario recalcar que la honorable decimoquinta legislatura, mediante decreto 91 publicado en el periódico oficial del estado el día 19 de julio del año 2017, designó una sede distinta como recinto oficial del poder legislativo, siendo esta el domo deportivo de la alcaldía de Tijosuco, municipio de Felipe Carrillo, Puerto Quintana Roo. Única y exclusivamente para la celebración de una sesión pública y solemne con motivo de la conmemoración del aniversario de la Guerra Social Maya. Consideramos pertinente mencionar que el comité organizador, integrado por personal de la alcaldía de Tijosuco, año con año pasan un calvario y penalidades, moviéndose de dependencia en dependencia, tratando de reunir fondos suficientes para la realización de las actividades que se llevan a cabo en un periodo de cinco días en la alcaldía de Tijosuco. Según datos proporcionados por el comité, las festividades tienen un costo aproximado de trescientos mil pesos. Adicionalmente a esta cantidad debe considerarse una partida presupuestal no menor para las actividades conmemorativas que se realicen en los municipios de Felipe Carrillo, Puerto y los demás municipios del Estado de Quintana Roo. En este orden es que los suscritos proponemos, se prevea y otorgue el recurso suficiente que deberá ser igual o superior al recurso que se destina año con año para la celebración de dichas festividades a favor del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas para que, en coordinación con la Alcaldía y el Instituto de Cultura y las Artes del Estado de Quintana Roo, elaboren un programa de actividades alusivas a la celebración de la conmemoración de la Guerra de Castas con la finalidad de que permanentemente se difundan, planifiquen, organizen y ejecuten en acciones que preserven nuestra historia cultural. Asimismo proponemos en el artículo segundo transitorio unificar la conmemoración de la Guerra de Castas con la entrega de la medalla al mérito indígena Cecilio Chi mediante la celebración de sesión solemne el día 30 del mes de julio de cada tres años con la finalidad de no duplicar y que en una sola sesión solemne se dignifique a la etnia maya como sucedió el pasado 30 de julio de 2017. En mérito de lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto la consideración y trámite legislativo de esta honorable decimoquinta legislatura constitucional del Estado de Quintana Roo. La siguiente. Iniciativa de decreto por el que se instituye en los días 26, 27, 28, 29 y 30 del mes de julio de cada año para la celebración de la conmemoración de la Guerra de Castas. Artículo primero. Se instituye en los días 26, 27, 28, 29 y 30 del mes de julio de cada año para la conmemoración de la Guerra de Castas. Artículo segundo. El programa de actividades alusivas a la conmemoración de la Guerra de Castas será realizado, diseñado por el Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo, en coordinación con la Alcaldía de Tijosuco y el Instituto de Cultura y las Artes del Estado de Quintana Roo. Artículo tercero. El Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas y el Instituto de Cultura y las Artes, ambos del Estado de Quintana Roo, programarán por lo menos una actividad en los munis, en todos los municipios del Estado, una actividad conmemorativa procurando en lo posible resaltar este hecho histórico. Artículo cuarto. Para dar cumplimiento al decreto número 129 expedido por la decimocuarta legislatura, el Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas y el Instituto de la Cultura y las Artes, ambos del Estado de Quintana Roo, se coordinarán con la Presidencia de la Gran Comisión para integrar al programa de actividades la ceremonia cívica establecida para la conmemoración del 28 de julio, Día Estatal de la Lucha Social Maya. Artículo quinto. La Mesa Directiva de la Legislatura o la Diputación Permanente deberá convocar a la celebración de una sesión solemne para el día 30 del mes de julio de cada tres años para conmemorar la guerra de castas en la Alcaldía de Tijosuco, municipio de Felipe Carrillo, Puerto. Artículo sexto. La Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo considerará recursos suficientes a favor del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo con la finalidad de que el presente decreto se cumpla en todos sus términos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. Segundo, para los efectos del presente decreto, la primera sesión solemne a celebrarse con motivo de la conmemoración de la guerra de castas se hará el día 30 del mes de julio del año 2019 para coincidir con la entrega de la medalla Cecilio Chi establecido en el decreto doscientos noventa y seis. Dado en la sede del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, ciudad de Chetumal, capital del estado a los veintiún días del mes de mayo del dos mil dieciocho. Diputado Luis Ernesto Misbalán, presidente de la Comisión de Desarrollo Indígena. Diputada Gabriela Angulo Sauri, presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales. Es cuanto.